En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo instalar temas en vuestras consolas mediante el uso del programa Anemone. No obstante, también subiré un vídeo referido a Temeli por si acaso este programa no hace su función como debería hacerla. Así pues, el primer paso que deberéis realizar será la descarga del archivo CIA Anemone que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo. En segundo lugar, introduciremos nuestra tarjeta SD en el ordenador y el archivo CIA Anemone lo introduciremos en la carpeta Cías. Una vez se haya traspasado el archivo, tendremos que acudir a nuestra consola para instalarlo mediante el FBI. Una vez en la consola y habiendo introducido en la SD el archivo de Anemone, tendremos que acudir al FBI para su instalación. En este menú le daremos a tarjeta SD, directorio Cías y seleccionaremos Anemone.cia. Lo instalaremos y una vez se haya descargado, simplemente acudiremos al menú de home y se nos notificará que un nuevo programa ha sido añadido. No obstante, antes de abrirlo, tendremos que poner el tema de nuestra consola en predeterminado. Si esto no está en predeterminado, por mucho que nosotros intentemos instalar un tema, no nos va a dejar. ¿De acuerdo? Así pues, una vez hayamos instalado el programa y hayamos puesto el tema en predeterminado, ahora sí podremos abrir el Anemone. Una vez hayamos abierto el programa, tendremos que acudir a la página de Team Plaza y seleccionar el tema que queramos en nuestra consola. En esta ocasión voy a coger uno que me hizo un suscriptor hace mil años y qué bueno que sigue aquí pendiente. ¿Cómo se procede? Pues tendremos que darle en la consola al botón R. Con esto podremos leer códigos QR. Así pues, vamos a seleccionar el código QR de nuestro tema, pondremos la consola y ahí lo ha leído y lo está descargando. Una vez haya reconocido el tema, tendremos que darle al botón A y, sin soltarlo, le tendremos que darle a la cruceta superior. Ya está nuestro tema instalado. Como podéis comprobar, el tema se le ha puesto aquí un check. ¿Cómo salimos? Pues, dándole al botón Start. Le damos a Home y ahora sí, nuestro tema habrá sido instalado en la consola. Y por mi parte nada más chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el onio, siempre podéis dejármelo en los comentarios y, por supuesto, que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición. ¡Gracias!